Gracias Juan, así va a ser, una Venezuela libre, una Venezuela que espera, una Venezuela empujante y para ello va a contar con muchos de nosotros. Yo creo que cada día vamos a aprender más para dar nuestro mejor, aquí y después allá cuando lo necesiten. De verdad una vez más, muchísimas gracias, muchísimas gracias al grupo Trioba, muchísimas gracias a Juan Vinagre y a su acompañante, muchísimas gracias a todas las entidades que hicieron posible esto, a todas las entidades, fundaciones y personas de distintas, digamos, ideologías, políticas o no, que han estado al lado de nosotros. De verdad que a todos ellos, gracias por apoyar a nuestra gente venezolana y luso-venezolanos. Gracias por su presencia, gracias, gracias Venezuela.